Con el avance tecnológico, el envío de remesas podría darse por medio de monedas virtuales como el Bitcoin. Para ello, la empresa de tecnología financiera, Isbit, trabaja en el desarrollo de estas operaciones, aseguró el socio de la compañía, Sebastián Acosta. Durante la Conferencia de Financiación a la Exportación y Comercio Internacional México 2017, organizado por la firma GTR Américas, precisó que trabaje en asociación con una empresa de envío de remesas para lanzar este proyecto en los próximos seis meses. Otra oportunidad gigantesca es el área de las remesas. 30 billones de dólares de remesas. La región con el corredor de remesas más grande del mundo es México. Ahí también hay oportunidad, por ejemplo, de usar esta innovación tecnológica, blockchain, para brindarle servicios más accesibles, más eficientes, más transparentes a todos los usuarios de remesas. El directivo destacó que la iniciativa de Ley Fintech del gobierno federal crea las bases para la operación de una empresa que funcione con activos virtuales como los Bitcoin o monedas virtuales asociadas a plataformas. La regulación es una señal del Estado de fomentar, de apoyar estas iniciativas, de darle certidumbre legal a este tipo de empresas. La regulación que viene ya creó, por ejemplo, bases para la operación de una empresa que funciona con activos virtuales. Los activos virtuales son una nueva forma de commodity, por ejemplo, los Bitcoin, Ethereum, Litecoin, este tipo de monedas digitales que están asociadas a plataformas que permiten crear aplicaciones descentralizadas. Esto va a traer muchísima innovación y, bueno, lo que hemos visto es que la regulación va a fomentar el crecimiento de esta industria. Yo me siento muy optimista. En el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ante la posibilidad de un rompimiento del acuerdo, Acosta Checa comentó que estas tecnologías ayudarían a nuestro país a hacer operaciones con otros y regiones de manera más ágil. Con información de Adriana Urrea y Arturo Moreno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.